La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Estamos orando por la salud del Padre Joel Javier Escalando En este tercer día de esta segunda jornada Pidiéndole a nuestro Padre Celestial Por las necesidades de cada uno de los que están Acompañándonos en esta tarde de oración Por las necesidades que ustedes tengan en su corazón Y por la salud de todos los enfermos De COVID y de cualquier otra enfermedad Y decimos Ave María Purísima Sin pecado original concebido Les recuerdo que estamos meditando el Vía Crucis El Rosario de la Liberación Y el Santísimo Rosario a la Santísima Virgen Por las necesidades que ya he comentado Para que ustedes también Desde donde estén Se las ofrezcan A la Virgen Al Padre Celestial A nuestro Señor Jesús En el Sagrario Él que está allí Él que nos espera Que Él nos dice Que en nuestras atribulaciones Vengamos ante Él Y le pongamos todas nuestras necesidades Que Él estará dispuesto a escuchar Y a dar su buena pro a nuestras necesidades Y a nuestra Virgen María también Le decimos que nos acompañe en esta tarde Con todos sus ángeles Para que ellos nos guíen También pedimos La intercesión de nuestros ángeles de la guardia Para que juntos oremos al Padre Para que le dediquemos este tiempo de oración A Él Para que nos escuchen También para que el personal médico Le dé sabiduría Los proteja Los libres siempre De todo mal Y decimos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Dios Padre misericordioso Queremos reconocer nuestros pecados Y pedirte perdón Rogando también por nuestros hermanos Los demás hombres Y por el mundo entero Por las faltas de respeto Por las faltas de respeto A tu santo nombre Y a las cosas santas Y por la ignorancia religiosa Perdón Señor Piedad Oración al Espíritu Santo Pidiéndole que Él también Nos acompaña Y se haga presente En medio de nosotros Y le decimos Ven 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 Creador Espíritu de los tuyos La mente a visitar A encender en tu amor Los corazones Que de la nada Te gustó crear Tú que eres Gran Consolador Y don altísimo De Dios Fuente viva Y amor Y fuego ardiente Y espíritu de unción Tan generoso En dádivas Tu poder De la diestra paternal Tú Promesa Magnífica Del Padre Que el torpe labio Vienes a soltar Con tu luz Ilumina Los sentidos Los afectos Y inflama Con tu amor Con la fuerza Invencible Fortifica La corpórea Flareza Y corrupción Lemos Expulsa Al perfil De enemigo Danos pronto Tu paz Siendo Tú Nuestro guía Toda culpa Logremos Evitar Demos tu Influjo Conocer Al Padre Demos También Al Hijo Conocer Y en ti Del uno Y otro Santo Espíritu Para siempre Creer A Dios Padre Alabanzas Honor Y gloria Con el Hijo Que un día Resucitó Y a ti Abogado Y consuelo El cristiano Por los siglos Se rinda A liberación Amén Oración a nuestra Madre Reina del cielo Y la tierra También pidiéndole Que ella Nos acompañe Esta tarde Y que interceda Ante el trono Celestial Por nuestras Oraciones Por nuestras Peticiones Y le También le decimos Virgen María De Jerusalén Madre del verdadero Camino Hacia el Padre Te ofrecemos Este Santo De la Cruces Y te pedimos Que nos des El fortalecimiento Espiritual Para acompañar A tu Hijo Y a ti En esta Vía dolorosa Al Calvario Donde tu Hijo Jesús Venció la muerte Por amor A nosotros Ayúdanos A ser Fieles Perseverantes En la fe Y en el compromiso De caminar Contigo Reviviendo Aquellas Horas Amadas Que tu Hijo Obedeciendo La voluntad De su Padre Pasó En este Mundo Madre Nuestra Intercede Por las Familias Del mundo Entero Por las De Venezuela Y especialmente Por las De nuestro Estado Tachira Para que la Santísima Trinidad Sea el Centro De cada Hogar Llenándolos De bendiciones Luz Y paz Ayúdanos A restituir En nuestro Corazón El concepto De familia Como base De la Sociedad Ilumínanos Para recuperar Los valores Morales Sociales Y espirituales Guíanos Guíanos Con tu Bondad Para dar Ejemplo De amor Y unidad De esta Manera Educar A nuestros Hijos Como Verdaderos Cristianos Los Verdaderos Herederos Del Reino De Cristo Virgen Santísima Nos Postramos A tus Pies Recibenos En tu Inmaculado Corazón Y lleva Nuestras Plegarias A tu Hijo Jesús Para que Él Haga Su Santa Voluntad En este Momento Escucha Dulce Madre El Clamor De nuestros Corazones En cada Estación De la Pasión De tu Hijo Seguros De que Escuchas Nuestras Súplicas Y las Llevas A Jesús Llénanos Con tu Gracia En el Recorrido De este Santo Viacrucis Amén Padre Eterno Te ofrezco La dolorosa Pasión De Jesús Para el Perdón De nuestros Pecados La salud Del Padre Javier Del Padre Joel Javier Escalante Y por el Mundo Entero Primera Estación Jesús Es Condenado A muerte Te adoramos Oh Cristo Y te Bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Alabada Sea la Pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los Dolores De su Santísima Madre Oh Jesús Que no Juzguemos A nadie Para que El Padre Del Cielo No nos Juzgue A nosotros Amén Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como en el Cielo Danos hoy Nuestro Pan De cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No nos Dejes Caer En tentación Y Líbranos Del mal Amén Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la Hora De nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el Principio Ahora Y siempre Por los Siglos De los Siglos Amén Por su Condena A muerte Ten Misericordia De nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del Mundo Entero Por tu Sentencia Injusta Perdón Señor Piedad Si grandes Son mis Culpas Mayor Es tu Bondad Segunda Estación Jesús Lleva La Cruz A Cuestas Te Adoramos Oh Cristo Y te Bendecimos Porque por tu Santa Cruz Rediniste Al Mundo Alabada Sea La Pasión Y Muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los Dolores De su Santísima Madre Oh Jesús Que Sepamos Nosotros Cargar Con Nuestra Cruz Como tú Lo Hiciste Aceptándola Como tú La Aceptaste Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad Así En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Y No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llenares De Gracias El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la cruz que le fue cargada sobre sus espaldas Ten misericordia de nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo entero Por tu cruz y tus clavos Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Tercera Tercera estación Jesús Cae Por primera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Oh Jesús Danos tu fuerza Para que en cada Caída Podamos levantarnos Y seguir camino Al Padre Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que las almas De los fieles difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Amén Por su primera caída Ten misericordia De nosotros Del Padre Joel Javier Joel Javier Escalante Y del mundo entero Todos Por tu primera caída Perdón Señor Piedad Si grandes Son mis culpas Mayor Es tu bondad Cuarta estación Encuentro de Jesús Con su madre Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Oh Jesús Que aprendamos A aceptar Nuestros sufrimientos Como tu madre Aceptó Los suyos Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por las lágrimas De su madre Que vino a su encuentro Ten misericordia De nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo Entero Por tu querida Madre Perdón Señor Piedad Si grandes Son mis culpas Mayor Es tu bondad Quinta estación Jesús Es ayudado Por el sireneo A llevar la cruz Te adoramos Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste Redimiste al mundo Alabada sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su santísima madre Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Que nosotros Ayudemos a los demás Sin medir Cuanto nos cuesta Hacerlo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Y señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por su angustiosa fatiga Por cuya causa Se debió obligar A un hombre A ayudarlo Ten misericordia De nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo Entero Por tu agonía En el huerto Perdón Señor Piedad Si grandes Son mis culpas Mayor es tu bondad Mayor es tu bondad Sexta estación La Verónica Enjuga El rostro De Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Jesús Redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Oh Jesús Haz que veamos Las necesidades De los demás Y los auxiliemos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que la sal Por la compañía De la mujer Que le enjugó El rostro Ensangrentado Ten misericordia De nosotros Del Padre Joel Javier Escalante Y del mundo Entero Por tu sentencia Injusta Perdón Señor Piedad Si grandes Son mis culpas Mayor Es tu bondad Séptima Estación Jesús Cae por Segunda vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Oh Jesús Que el peso De nuestra Cruz No nos venza Que nuestras Caídas No nos Separen De ti Amén Padre Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero, por tu paciencia inmensa, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, pide al Padre para que por medio de tu sacrificio no recibamos más el castigo que merecemos por nuestros pecados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las palabras que él dirigió a las mujeres que lo compadecían. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero, por tu gran inocencia. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, perdona nuestros pecados que tanto te hicieron sufrir. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su tercera caída, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu humildad profunda, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que fuiste el más humilde de todos. Haz que nosotros seamos más humildes como tú nos enseñaste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la brasa de dolor que presentaba su cuerpo cuando fue despojado de sus vestiduras. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu pasión y muerte. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, haz que nosotros nos ofrezcamos a los demás como tú lo hiciste por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la horrible transficción de los clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que por medio de tu pasión y muerte, podamos todos compartir la vida eterna contigo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el agua y la sangre que brotaron de su corazón como fuente de todos los bienes para nosotros. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu pasión y muerte. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh, dulcísima Madre, por todos los sufrimientos que padeciste, ayúdanos a sobrellevar nuestra cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la imagen de todos los dolores que ofrecía su madre cuando lo tenía muerto entre sus brazos, a tal punto que aún hoy llamamos a esa escena la piedad. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu Madre Santísima, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, así como luego de morir resucitaste, haz que nosotros también resucitemos y vayamos contigo al cielo para estar en presencia del Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por la piedra que se cerró sobre su sepulcro, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tus sagradas llagas, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oraciones finales, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Te suplico, Señor, que nos concedas por intercesión de tu Madre la Virgen, que cada vez que meditemos tu pasión, quede grabado en nosotros con marca de actualidad constante, lo que tú has hecho por nosotros y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que nos acompañe durante todas nuestras vidas, un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en oración, hermanos, en Cristo. No desfallezcamos en ello. Estemos siempre, siempre orando al Padre. Continuaremos con el Rosario de Liberación después de un breve, una breve pausa, una breve canción y regresamos.